Hola amigos, ¿qué tal? Soy José Luis Ramírez, piloto del auto número 08 de Presto Flan Grupo Features. Estamos ya aquí en el Superóvalo Potosino en la segunda fecha de NASCAR Toyota Series. Hemos terminado la primera práctica, nos fue relativamente bien, estamos en el quinto lugar. Este es un coche completamente nuevo después de que se destruyó en Phoenix. Con un buen setting, vamos a andar bien. Muchas gracias y suerte a todos. ¿Qué tal amigos? José Luis Ramírez nuevamente. Pues ya estamos en el día de carrera, ya llegó la hora de la verdad. Nos fue bastante bien la clasificación, estamos en P4. Creo que va a ser una carga muy complicada porque obviamente las diferencias con los demás son muy cerradas. Es una categoría muy competitiva, en una pista muy competitiva. Es una carga de 250 vueltas, va a haber que ser paciente. Vamos a tener que cuidar mucho nuestros frenos, que va a ser la clave del día de hoy, y las llantas. Y bueno, pues espera el mejor resultado. Estamos confiados de que el Impala 08 de Presoflam, Grupo Fishers, ha hecho las cosas bien durante todo el fin de semana. Y bueno, pues solamente me queda a mí terminar con la tarea. Les invitamos a que disfruten la carrera, diviértanse y cuídense mucho. Hasta luego. Les invitamos a que disfruten la carrera, diviértanse y cuídense. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!